hola bienvenidos a mi canal maría de todos los moños gracias por suscribirse chicas bueno ahora les vamos a enseñar cómo se hacen estos turbantes ya que viene el tiempo de invierno para un regalo que para la nieta que para la sobrina que para la hija para la hija de la amiga están muy fáciles y muy prácticos les voy a enseñar a hacer uno recién nacida sale entonces comenzamos vamos a necesitar de la magali 33 x 42 ese es el primer cuadro que necesitamos el otro necesitamos esta que es para hacer el moño es de 17 x 23 necesitamos otro pequeño rectángulo que ese es para hacer este 12 centímetros por 4 y vamos a necesitar otro de 4 x 4 que es el más pequeño que sería este que este va por la parte de atrás sale vamos a hacer un turbante con este combinado primero tenemos nuestra tela la vamos a doblar por la mitad ya que la doblemos por la mitad otra vez por la mitad y ahora vamos a recortar así tengo una lapicera vamos a hacer esto quitar esto vamos a marcar de la parte superior vamos a hacer como si fuera que un cuarto de un círculo así vamos a zigzaguear así así y por aquí es por donde vamos a recortar vamos a tomar las dos los dos los dos pedazos de tela y vamos a empezar a recortar por nuestras líneas sale entonces nos tiene que quedar exactamente así ya recortado sale así nos queda ahora vamos a desdoblar así y vamos a empezar a coser por la parte de aquí lo vamos a hacer lo que se llama hilvanas así yo lo voy a hacer este el hilvanado un poco más grande para hacerlo más rápido el vídeo vamos a hacer vamos a hacerlo así a mí estos turbantes me me fascina se ven bien lindas y siempre cuando nos tenemos que fijar que nuestra tela estira estiré a lo así hacia los lados para que se le acomode mejor a la cabecita a la niña ya casi llegamos al otro extremo jaló aquí sigue por aquí sigue 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 sí seguimos 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 rápido ya casi llegamos hay otro tipo de turbante que tiene el frente tres nudos mire aquí lo vamos a unir y empezamos a coser aquí lo hice de este hilo para que ustedes lo noten más porque pues es el mismo color rosita se pierde ustedes si hagan los rosita yo nomás lo estoy haciendo de color más oscuro para que se note ya está en el cuarto hijo estoy haciendo un vídeo mijo si mijo te quedó bonito entonces vamos a cortar va a quedar así así y ahora vamos a hacer el el moño este pedazo es de 17 x 23 vamos a hacerlo más rápido lo vamos a doblar aquí a la mitad este otro a la mitad ahora a la mitad y ahora hacemos esto así sale yo lo hago así para no coser para que sea más rápido y ya nada más vamos a pasar a la mitad cuál es nuestra mitad si lo doblamos así exactamente aquí es nuestra mitad aquí así 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 y listo jalamos nuestro lo pasamos le damos unas vueltas y nos va a quedar así ya no me vamos a esconder esto así vamos a tomar este que es el de 12 x 4 centímetros igual así vamos a hacer así de este otro color para que resalte miren aquí se va a tapar nos va a quedar así bueno me sobró pero así y vamos a ir van a asegurar hay muchas que los van a pegar yo les sugiero que no lo peguen para que les dure más tiempo si es para la muñeca pues más fácil lo pegamos pero así así aquí hay que rematar ya está nuestro moño y ahora que vamos a hacer lo vamos a coser miren sale lo vamos a coser le vamos a poner más hilo a nuestra aguja porque por la parte de atrás vamos a poner el cuadro para que tape nuestra costura el nudo yo lo hago así y ya está mi nudo miren vamos a voltear y aquí lo vamos a coser así y ahora vamos a necesitar nuestro pedazo de tela que hicimos un cuadro de 4 centímetros por 4 que sería este 4 centímetros y que vamos a hacer lo vamos a coser sale así igual por aquí y vamos a silvanar y vamos a silvanar ustedes lo pueden poner rosita yo lo puse de ese color para que resaltara para que se entienda mejor el vídeo que entra y salga jalamos vamos por aquí entonces vamos a tener ahora sí un turbante en 9 minutos traté de hacerlo lento para que quede mejor la explicación también lo pueden hacer hay una tela que es una litra colombiana queda también muy bonitos si es para vender la tela es un poco más cara pero de muy buena calidad listo entonces vamos a tener nuestro turbante sale chicas gracias y si se puede suscríbanse sale así se llama mi canal maría de todos los moños gracias chicas saludos y y y Gracias por ver el video.